Muy importante, o sea, como comentaba recién en la apertura de lo que era la entrega de la rúbrica de libros y estatutos de cooperativas, o sea, hoy avanzando una etapa más, en donde el programa, recordábamos que hace un año y medio atrás, bueno, era solamente para que las mamás signifiquen a través de lo que era la educación popular, o sea, el FINES, y hoy, bueno, ya llevando un paso más adelante, en donde están en FINES, capacitándose en lo que es un oficio, y bueno, hoy conformadas en cooperativa, que es la forma legal de constituirse en una empresa social, por así decir, para poder seguir llevando ese conocimiento que adoptaron adelante. Muchos lo difamaron como diferentes programas que el Estado Nacional, a través de la Presidenta de la Nación, se llevan adelante a través de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, que es donde se trabaja muchísimo por la inclusión social, y bueno, no se creía, se decía, se llevó a decir hasta que se le iba a sacar la Asignación Universal, cosa que fue totalmente falso, fue un complemento a toda esa capacitación que las mamás van haciendo, o sea que es una ayuda más, y bueno, lo más importante de todo esto, que aparte están estudiando, y aparte se están capacitando para el día de mañana tener un oficio. Mi nombre es Elisa Videla, estoy en la Comisión 101, y en la cooperativa Mujeres Unidas. La cooperativa está conformada con 35 componentes, ¿no? Tenemos la Comisión Directiva, y alrededor de casi 40, porque siempre alguna se quiere conformar con nosotras, porque estamos bien consolidadas. De ley ya se hacen, que me cambió la vida, que me hizo recuperar los derechos que yo tenía perdidos. Hoy día tengo autonomía económica, tengo proyectos, soy una de las tantas mamás de Malvinas, que no había podido terminar el secundario, hoy día tiene esa posibilidad. Acompañando, obviamente, desde lo local, desde Malvinas Argentinas, que es lo que uno quiere, lo que uno participa, y va a todos lados, a todas las siete localidades del distrito, pero por sobre todas las cosas que, bueno, siempre con las mamás del programa y ya se hacen, tenemos bastante diálogo, por una cuestión de que, bueno, siempre hay algún inconveniente por la falta de presentación de libretas, por el cobro de la Asignación Universal, por alguna situación, algún impago que tengan que reclamar, y bueno, siempre estamos en contacto mediante lo que es la oficina local de la ANSES. Gracias.